En la Alhambra cada vez vemos menos cámaras de fotos y más móviles y tablets, herramientas en las que ahora también se puede llevar toda la información del monumento gracias a su nueva app. Su principal ventaja queda a conocer los contenidos más novedosos del recinto. Supone una actualización visual de todo el monumento. Los últimos conocimientos que se tiene del monumento, tanto en su información obtenida a través de las investigaciones documentales, como de la propia restauración del monumento. Ejemplo de ello es contar con la última traducción realizada del poema que contiene el vaso de la Fuente de los Leones, rehabilitada recientemente. El turista tiene acceso a una información genérica, pero la aplicación da la opción de profundizar mucho más. Además de guiarte por el monumento, la app te permite interactuar con algunos contenidos. Ir haciendo anotaciones, con lo cual uno puede estar en un sitio y tener alguna impresión o querer recordar algo, algún aspecto que puedes ir anotando simultáneamente. Una app diseñada para antes, durante y después de la visita, con rutas para ver la Alhambra de otra forma, planos interactivos y la posibilidad de configurar tu propio itinerario. Te haces más a la idea que en el plano en papel y más interactivo de ir viendo cada parte que estás visitando. Esto es mucho más dinámico y lo vas viendo mucho mejor, yo creo. Te da mucha más información. Hay que estar a la última y hay que utilizar las tecnologías para eso, para facilitar todo lo que se pueda. Está disponible en español e inglés y próximamente lo estará en francés, italiano y alemán. Incluye información útil relativa a accesos y meteorología, además de la opción de comprar las entradas al monumento.